Muchas gracias señora Presidenta, buen día, señorías. En relación a las dos propuestas de resolución presentadas por el grupo Podemos-Podem, en relación a las 134, hemos llegado a una transacción para completar y enriquecer la propuesta que presentaba. En primer lugar, resaltar el esfuerzo que desde el año 2015 el Gobierno del Botánico ha hecho en materia de mejorar las dotaciones presupuestarias de la Consellería en competencias en medio ambiente, agricultura, de la Desenvolupamiento Rural, etc. No calo olvidar que en 2015 el porcentaje respecto al presupuesto general era de U55%, que en 2018 era de U,76% y algún potir que ellos son poques diners, pues eso representa un incremento del 30% respecto al presupuesto que había dejado el Partido Popular, que había pasado en el año 2008 de por a 700 millones a 265 millones en 2015. Eso nos da una medida del desafiamento del reto que supone gestionar unas materias tan importantes y tan complejas con una estructura funcionarial depauperada a un sector público empresarial absolutamente desordenado, como el que se va a encontrar el Gobierno del Botánico. Por eso nosotros continuamos defensando que es necesario incrementar el presupuesto de esta Consellería, incrementar la dotación de mitjans materiales y humanos por tal de portar a termo con la máxima eficiencia y la aplicación de las normativas ambientales, porque no hemos de olvidar que las normativas ambientales lo que hacen es proteger la nuestra cualidad de vida y también la nuestra salud y que de ninguna manera se puede ver como una obstaculización del desarrollo, sino que es un elemento consustancial a ese nuevo modelo productivo sostenible, inclusivo, que estamos impulsando desde el Gobierno del Botánico. Por eso consideramos que es fundamental continuar trabajando en la ampliación del personal dedicada a estas tasques, es fundamental también desde el nuestro punto de vista, continuar avanzando como ya se está haciendo en materia de gestión forestal sostenible por parte de esta Consellería, con la redacción de los plazos de ordenación de recursos forestales por demarcaciones que estaba absolutamente abandonada, con el desenvolvimiento de la modificación de la ley forestal. De hecho, nosotros tenemos en la nuestra propuesta de resolución por parte del grupo Podem como un recolzamiento y un reforzamiento de las políticas que se han encetado en estos últimos tres años por parte del Botánico, porque de hecho aprofundan y enriquecen las medidas que se han estado planteando y que se han estado poniendo en marcha tanto en materia medioambiental como en materia agrária. En relación a la propuesta de resolución en materia agrária, nosotros consideremos que es evidente que apostemos para continuar avanzando y acompañando las personas jóvenes para asolir un relleno generacional en el sector agrario que sea efectivo, por una banda, a través de las ayudas a la nueva instalación, con todo el servicio de transferencia que se ha reactivado, por cierto, en esta legislatura de transferencia y de la antigua extensión agrária, mediante la divulgación y la proyección del conocimiento que se está generando en los nuestros centros de investigación, tanto en el IBIA como en la resta de centros de investigación y conocimiento que tenemos, estamos plantejando esta línea de trabajo ya en el plan estratégico de la IBIA como en el avantproyecto de ley, esta conexión dinámica entre el sector agrario, la sociedad y la generación de conocimiento vinculado al territorio, que es fundamental para adaptarnos de una manera eficaz a los retos que supone el cambio climático, también, continuar avanzando en el comercio de proximidad, ya tenemos un decreto en relación con la compra pública por a menjadores colectivos, impulsar xarxes comarcales de chicos productores de seguro, porque mejorará la efectividad de estas medidas, generará una oferta más coordinada, por lo tanto, nos parece que es una idea interesante. Desde la Consejería está trabajando en la elaboración del mapeo de variedades citrícolas, fructícolas en general, porque no hay otras que también pueden estar afectadas, y la ordenación del sector por tal de hacer de una manera más efectiva la compatibilidad del desarrollo del sector apícola al nuestro territorio, porque somos conscientes de la importancia que tiene un proceso, un servicio ecosistémico tan fundamental como la polinización. Por lo tanto, continuaremos trabajando en esa línea, para elaborar una normativa adiante desde el diálogo y el trabajo en común. Y por último, solo comentar que las iniciativas, las propuestas en relación a las medidas contra el despoblamento y el desenvolvimiento rural que planteen, que enriquecen y están en la línea de desenvolvimiento de la agenda avant de coordinación. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Presidenta. Me intentaré ser pro telegráfica. Evidentemente, en relación a la millora y el asolimiento de condiciones de trabajo dignas y estables para las personas que trabajan día a día por la protección del nuestro entorno, por la protección del medioambiente, tanto en Baerza como en los agentes medioambientales, nosotros tenemos el compromiso de avanzar de manera decidida en la millora de esas condiciones laborales que, como usted veía, venen de junio, de un maltractamiento previo por parte de los gobiernos anteriores y que estamos trabajando para resolver con la máxima prestación. La ley de mesura de 2018 reconeix legalmente el colectivo de agentes medioambientales como acoso y también los sus requisitos de acceso están definidos. Que si hay una persona de coordinación con los agentes medioambientales en Consejería, una reivindicación que tenían, por descomptado, hemos de continuar avanzando en ese camino y en ese camino nos encontraremos de seguro porque es una apuesta firme de este gobierno. Muchas gracias. Gracias, señora Ferrer.